Sabes lo complicado que es para mi el expresarme Así que decide hacerlo de esta manera Y ahora te pido que cierres tus ojos y solo me escuches Déjame ser el guía de tu imaginación El día de hoy yo no creía nada, hoy tan solo creo en tu mirada No me importa si el mundo hoy se acaba, lo que quiero es acabar en tus palabras Sé que soy malo al hablar de lo que siento, por eso me siento y hago el intento De expresarme en mis frases que ahora canto, ya que la razón de esta canción es tu encanto Es mi razonamiento, no miento, al contrario lo juro Que eres lo más hermoso que mis ojos han tenido La dicha de admirar, tan solo ver tu caminar, echarme a imaginar Donde yo soy de quien tomado de la mano tu estas Intente no enamorarme y como no hacerlo si el mirarte en el amor yo creo Intente no pensarte y como no hacerlo si te sueñas te despierto Intente no verte y como no hacerlo si mi mente está tu reflejo Intente no sentirte y como no hacerlo si te encuentras aquí dentro Jamás necesite de cupido, pero el flechalmo fue cumplido Le creí mi amigo y le he pedido, pero he estado a sus flechas para lograr mi cometido Usándolas como bolígrafo, y así escribirte estas palabras que ahora rimo En la tilde mi emoción marca el piso de cada oración Y con esta narración espero llegar a tu corazón Ya que tu mi musa eres la inspiración que nunca creí tener en mi dicción Soy forajido en la historia de un amor, pirata en el mapa de una ilusión Loco en el manicomio de tu razón, buscando en nuestros labios me di cuenta De la verdad que buscaba las respuestas de preguntas que le hacía a la persona incorrecta Hoy soy consciente de que un año es muy poco tiempo Si pierdo minutos pensando en ir a buscarte y aclarar lo que siento Por eso ahora frente al papel escribo Versos con tu nombre por motivo Estas palabras de las cuales quiero que seas tu testigo Mucho tiempo pensé en decirlo Ahora por fin encontré el valor de soltarlo Rimando porque es lo único que hago Imaginando siempre como expresarlo A tu corazón es a quien ahora me dirijo Juntando versos del cielo o pidiendo consejos A eros si te puedo yo lograrlo Y esta vez no me arrepentiré de cantarlo Me siento como un niño Intensantemente para mi encontrarte fue como un sueño Día y noche pienso en tu seño Invierno es lo que yo siento si no te veo Nada se compara a tu belleza Pero alejado de ti es como ahora yo me encuentro Y mi héroe sería por ti sin dudarlo Esclavo de tu dulzura sin pensarlo Ruido haces en mi corazón y nada puede ya pararlo No se como haces para descontrolarlo Al solo escuchar tu nombre inspiraste No solo componer este poema Dentro pienso en lo que me conseguiste Y escribirlo se volvió mi teorema Y para zarpar no necesite de quitar cadenas Adiós Enfa Initiación